Yo creo que hay un evangelio de la calle, de la calle, del día a día, de no andar pensando en cómo me debo comportar, porque así corresponde que te comportes porque eres tal o cual persona. Yo creo que el Señor ha transformado tanto nuestro corazón, lo ha hecho tan de nuevo, que donde andamos, andamos en el gozo del Señor, no depende de lo que uno quiera hacer, o puede hacer, o cuán capaz soy de hacer las cosas. El Señor es eternamente feliz, no hay infelicidad en Él, no necesita a gente externo para ser feliz, Él es 100% feliz y completamente feliz en sí mismo. La penca. Sí, pues, pichi, entonces, ¿cómo nos vamos a mandar felices, pues, pichi? Si el Señor es eternamente feliz, eternamente feliz. Por eso creo, pichi, que el evangelio es para disfrutarlo, hermano. Es para andar en Él, es para comerlo, alimentarte de Él y andar en el espíritu, ¿caché? En la vida, que te toca vivir, que te toca hacer, en la pega, en el colegio, en donde sea, ¿caché? Donde sea. Pero el Señor ahí te usa. Y esa es la misión. Ser aquella persona que el Señor hizo, con sus virtudes, con sus debilidades, pero entregar al Señor. Entregado, entregado el carácter entero al Señor. Todo, absolutamente todo. Dejar que te vayas moldeando para que tu carácter sea como el de Cristo. Y eso es, que nuestro carácter sea como el de Cristo. Mientras más nos parecemos a Cristo, mejores, ¿cómo decirlo? Más completos estamos, más felices, más realizados nos logramos con nosotros mismos y con lo que el Señor hace con nosotros. Porque lo hace Él y no nosotros. No depende de nosotros, ¿caché? Pero sí depende entregarnos, ¿caché? Entregarnos, entregar nuestro corazón. Rendir nuestra mente, nuestra razón. Saber que nuestra mente llega hasta un límite, ¿caché? No, mira, ¿caché? ¡Chí! Está cuantificable. Ahí, pues pichis, uno no puede, no puede convenzurar la mente del Señor. Entonces, el primer acto de humildad es reconocer que la mente, nosotros somos limitados, ¿caché? Es el primer acto de humildad. Que nuestra mente llega hasta ahí. Y después para allá son especulaciones. La única verdad está en el Señor, en el Creador. Él es la verdad. Él es el primer acto de humildad. Él es el primer acto de humildad. Él es el primer acto de humildad.